El cuento de los deseos Esta que os traigo es la historia de Tomás, un niño que veía mucho más de lo que vemos el resto de las personas, porque empleaba los ojos de su imaginación. Desde hacía semanas, había dejado de ir al cole, y sus papás no iban a la oficina. Al principio, el niño creía que los tres se pasarían horas y horas jugando juntos, pero lo cierto es que sus padres trabajaban sin descanso todo el día, mamá en el despacho y papá en el salón, los dos delante de su ordenador. A Tomás le habían dicho que durante varios días ninguno de ellos podía salir a la calle, así que la mayor parte del tiempo lo pasaba solo en su habitación, leyendo o con sus juguetes, pero seguía encontrándose muy solo. Una tarde, escribió en un papel una lista con las tres cosas que más le gustaría hacer. Me gustaría jugar en la playa, y visitar a mis abuelos, y claro, celebrar una fiesta con mis amigos. El niño se quedó completamente dormido sobre la moqueta de su habitación al lado de aquel papel. Sus papás, al encontrarlo, metieron al niño con cuidado en la cama. Cuando iban a salir, descubrieron el papel y leyeron la lista. Los dos se sonrieron. ¿Serían capaces de hacer realidad sus deseos? Al día siguiente, el pequeño se despertó muy tarde. Sus padres no lo habían levantado como de costumbre. ¿Qué ocurriría? Se levantó y se tropezó con ellos en el pasillo. ¡Vaya sorpresa! Mamá y papá estaban en bañador. Llevaban en sus brazos toallas de playa y una sombrilla sobre los hombros. Ambos lo animaron a ir al salón. Vamos, Tomás, o no cogeremos sitio, decía su mamá. Al llegar allí, la luz del sol cubría el lugar. El sonido de las olas del mar y las gaviotas que provenían de los altavoces del ordenador inundaba el salón. En el televisor se veía una playa de arena dorada y palmeras. Incluso había alguna caracola en el suelo. Lo poco que faltaba lo completó Tomás con su fantasía. Tenía la playa en su propia casa. Allí montaron un pícnic improvisado en el que había bocadillos, bebidas, fruta y el postre favorito de Tomás. ¡Helados! Tras el almuerzo, sus padres se dirigieron al ordenador. En su pantalla aparecieron los abuelos de Tomás, saludándole y preguntando por el día de playa. El pequeño era incapaz de creerlo. A pesar de la distancia, estaban todos juntos. Después de una charla larga y divertida con sus abuelos, los padres del niño le dijeron que tenían aún mucho por hacer. Tomás no sabía de qué hablaban. La fiesta, hay que montar todo, dijo su papá. Sus padres sacaron la caja que tenían guardada con adornos, guirnaldas e incluso globos de colores. Tras decorar el salón, se vistieron de fiesta y conectaron el ordenador al televisor. Allí, donde antes estaba la playa, Tomás pudo ver a sus amigos, cada uno en su casa. Todos saltaron de alegría al verse y empezaron a hablar a la vez, contando cómo habían preparado la fiesta sorpresa. Tomás aún reía cuando, agotado, volvió a la cama esa noche. Dando un beso a sus padres, les dijo que había sido uno de sus días más felices. Y así, niños y niñas, es como el amor y la imaginación pueden hacer cumplir tus mayores deseos.